Bueno, acabo de terminar de ver el video de la porquería número 3 de Mr. Algo Gracioso Si no lo han visto, les voy a poner el link por aquí Para que vean de lo que les voy a estar comentando en estos momentos Pero lo ven ahorita, déjenme terminar de hablar Kevin, Mr. Luguito, Algo Gracioso, como sea Se dedicó a hacer su porquería número 3 en los predios del fútbol de las Catalinas Molencahuas Acompañado de Cristian Ortega Si, 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 el de la cabeza, el cabezón, el de LCC, ese mismo Ese mismo día ¿Qué? No, hombre Estoy grabando un video, chica, me estás interrumpiendo Dito Mi gata, que se quede esperando a mi país Bueno, pues le iba diciendo Le iba diciendo Que Mami, tú estás hablando con la cámara Déjame quietar ¿Cuál? Ah Yo no dije eso Déjame terminar Pues entonces Kevin se dedicó a hacer el video con Cristian ¿Qué pasa? Kevin es tan poco original que hasta los espejuelos se parecen a los de Cristian Él quiere ser como Cristian ¿Cuál es el de esto? Mi mafluri Pero tú no me vas a dejar terminar de hablar Pues él solo se ve en el baño Estaba en el zafacón Estaba en el baño En el lavamanos Dios mío Pues entonces Dios mío Pues entonces Especúrate que Kevin son hasta iguales que los de Cristian Mano Y no tiene ni pelo O sea Es como el gemelo de Cristian Yo no sé La cuestión es que ese día Anteriormente Varias horas antes Como a las once y media Él estaba en Cristian Estaba en plaza Y yo fui para allá Bien humilde Bien tranquila Y Cristian me pagó vacilándome en cagua ¿Por qué no me vacila a mí? O sea Al frente mío Me tienes que vacilar con Luguito O con No No puede ser con más nadie Tiene que ser con Kevin Con Kevin Mano En serio O sea Con Kevin Está mal Está mal Pero Te voy a contestar Lo de que me las miraste Yo lo sé Eso tú no sabes disimular Eso yo lo vi Yo me di cuenta Es más Te modelé Y después De que yo camino a William Está loco Te iba a decir un comentario Pero Youtube es público Muchos familias viendo So Calladita me veo más bonita Anyways Para la próxima que te vea Te voy a tirar tres fotos más Para que te sigas quejando Y como te atrevas a cobrar Ok Anyway 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 Yo No camino a William Y que las disfrutes Que disfrutes la vista Cada vez que me veas Que puedo hacer Picármela Ay bendito Dios me salve yo ahora Con esta Pero dale Vacila Sigue en esa Vacila